La Universidad Tecnológica de Cancún signó una carta de intención con la Organización Universitaria Interamericana, representada por su secretario general David Julien, con el objetivo de fortalecer la internacionalización de estudiantes, docentes y administrativos de esta casa de estudios, además de impulsar la integración y colaboración con otras instituciones de educación superior. En conferencia de prensa, el rector de la UT, Julián Aguilar, expresó que la alianza da inicio con la carta de intención a la Organización Universitaria Interamericana. Se ofrecerán las herramientas necesarias para que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo puedan acceder a cursos virtuales ofrecidos por alguna de las 350 instituciones de 28 países que pertenecen a esta organización. Por su parte, el secretario general de la organización David Julien, precisó que a raíz de la pandemia, un grupo de amigas y amigos, iniciaron un proyecto piloto para ofrecer un espacio de movilidad virtual de educación superior a fin de acercar esta oportunidad a las y los jóvenes que por alguna razón no hayan logrado concretar su sueño de viajar a otro país para estudiar. En ese sentido, dijo que lo que inició como un proyecto piloto por la pandemia se ha convertido en un proyecto consolidado que ha beneficiado a más de 2.500 estudiantes que han cursado a distancia algunos de los más de 4.000 cursos que ofrecen 130 universidades afiliadas a esta propuesta. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.